Orgullosos de nuestra tierra De nuestras celebraciones De nuestra gente Por esas manos que construyen día a día Una gran nación Cantel está de fiesta Celebrando su feria en honor a la Virgen de la Asunción Del 12 al 17 de agosto Felicidades Todos somos Guate Una campaña de Cable DX